Hola fantasmitas, el día de hoy vamos en camino a comprar el agua bendita con las personas que me habían dicho que tenía que echarle agua bendita a la ouija primero y después quemarla muchos tenían como que ideas diferentes sobre esto pero pues yo me fui por lo que me dijeron pues estos padres que eso tenía que hacer entonces a eso venimos justo aquí aquí estoy comprando pues lo que es el agua y cosas así, les quería hacer un pequeño clip para que vieran que venden como puras cosas religiosas y cosas así y aquí fue donde yo conseguí el agua, compré como dos litros más o menos porque no sabía que tanto tenía que ser total, venimos a un terreno donde no se podía salir de control lo que era pues el incendio verdad, o sea no quería causar el incendio simplemente pues quería quemar la tabla pero pues como yo no sé mucho de fuegos ni nada lo que se nos ocurrió fue quemarla pues con alcohol, o sea como que crear el fuego con alcohol encima de la tabla primero obviamente le echamos el agua bendita, esperamos a que se secara y después ya le pusimos el alcohol y pues la encendimos y así fue como empezó a disque quemarse porque ustedes van a poder ver más adelante que pues no se quemó mucho que digamos hola fantasmitas, hoy es el día, trajimos la ouija, bueno los pedazos, ya conseguimos el agua bendita y el paso que sigue para cerrar el ciclo de la ouija es rociarla primero con agua bendita y después quemarla así que pues vamos a hacer esto, a ver si ya con esto ya queda todo sellado ahora muchas personas también me estuvieron comentando que la ouija se tenía que partir en 7 partes, aquí podemos ver que tiene 4 partes la verdad es que no supe como cuántas partes traía en sí, creo que eran 5 o 6, no era en sí 7 pero a mí me llegó así partida o sea realmente ya no podía hacer yo mucho, aquí como ven le estoy poniendo el agua bendita en todas las partes ya la puse ahí en el piso, ven ya como está como manchado el piso de que pues ya, ahí estaba el agua esperamos unos minutos a que se secara pero le empezaron a salir como unas manchitas ahí que no se las había visto no sé si fue el agua reacción con la madera, no creo porque pues no en todos los pedazos así como que no la puse a arreglar bueno aquí le puse el alcohol y como yo traía el alcohol en las manos pues yo no lo prendí aquí me está ayudando Diana que es parte de mi equipo y aquí ya podemos ver que sí hizo flama, muchos de ustedes me decían que no iba a ser flama, que no se iba a prender pero la verdad es que sí se estaba quemando aunque no demasiado de verdad estuvimos un buen rato echándole alcohol, prendiéndola, moviéndola como para que se quemara parejo y así pero la verdad es que simplemente no sé si fue como que el material de lo que estaba hecha esta cosa pero es que no se quería quemar, o sea se lograban quemar las orillas, yo creo que lo que era del material de adentro pero en sí lo que eran las letras, los símbolos y todo eso pues nunca se quemó o sea se quemó un poco de la parte de abajo pero en sí las letras y eso no, vean aquí como les dije solamente las orillas pero los símbolos, las letras, nada, o sea intactos y puedan ver por la parte de atrás enseguida les voy a estar mostrando como está la tabla intacta entonces yo realmente a este punto ya no sabía que hacer si dejarla así, si seguirla quemando así que lo que hice fue, pues aquí la estoy checando pero no, les digo intacta y pues lo que hice fue enterrarla sé donde la enterré, por cualquier cosa hasta ahorita no ha pasado nada así que pues esperemos que esto siga y que efectivamente esto sea terminado tanto para mí como para la persona que me envió la orilla o sea el cartón que usamos para prenderlo y esto un poco pero, vean las letras están quemadas lo único que me desequemó más fue este pedazo que no tenía nada ¿qué vamos a hacer? ¿esto ya contará como quemado? bueno, de aquí no son niños pero lo curioso es que de la letra no, ninguna y acá no, intacta a ver esto, también ¿qué vamos a hacer? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.